A ver, perdón, pero Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui y los demás chayoteros van a tener que disculparse por todo el desorden que andaban haciendo con la mentira, el montaje, la difamación de decir que la casa de Houston era del hijo de López Obrador. ¿Cómo que nada más hay disculpe y ya nos vemos? En este momento, Lore de Mola está haciendo que la Virgen le habla. Ya no toca el tema. Después de un mes completito de estar tocando el tema de la casa, de la supuesta casa del hijo de López Obrador, ahora ya no toca el tema. Ahora inclusive llegó a decir que era perseguido por el gobierno. ¿Perseguido? Señores, dejen de mentir. Eso es lo que deberían de hacer. Pero ¿saben qué es lo peor en este país? Que ellos lo pueden hacer con total impunidad. Pueden hablar, pueden mentir, pueden difamar, pueden hacer un montaje sin ninguna consecuencia, ni siquiera legal. No hay una legislación que pueda castigar o poner en orden a todos los medios de comunicación convencionales y de redes sociales que difamen a otra persona. No se puede. Eso, discúlpenme, pero no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. Absolutamente nada que ver. Porque si algo tienen, los medios de comunicación en este país es que pueden hacer y decir lo que quieran. O hay algún periodista por ahí encerrado que yo no sepa. ¿Verdad que no? No. En este país, del que tanto se quejan que hay un dictador y que hay un gobierno que no los deja hacer, es mentira. Es mentira. Total y absolutamente mentira. En este país se puede hacer y decir lo que quieras, en donde quieras. Mírame a mí en este momento haciendo un video para todos ustedes. ¿Alguien me está presionando para que deje de hacer o decir algo? No, nadie. Ellos también tienen esa oportunidad. Se molestan porque el presidente de la república sale en la mañanera desmintiéndolos. Porque no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados los medios de comunicación a que un mandatario, un presidente de la república saliera a desmentirlos públicamente. Ellos durante años fueron el poder absoluto en este país, inclusive más arriba que el gobierno federal. Estaban acostumbrados, como lo he dicho en otros videos, a quitar y a poner gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, inclusive presidentes de la república. Se atrevieron a poner a un payaso en el sexenio pasado, a un títere. Fueron los medios de comunicación. Muchos dijeron que había sido Carlos Salinas de Gortari. No. Enrique Peña Nieto fue una creación de los medios de comunicación. Lo hicieron a la medida de un país que necesitaba saquear a como diera lugar los recursos económicos de este país. Ahora que se les desmiente, se dicen perseguidos por el gobierno. Nada más alejado de la realidad. Pero repito, señores de los medios convencionales, señores chayoteros, una disculpa nunca está de más. Pero en este caso, en donde ya tienen hasta la madre a la gente, al presidente de la república, a la familia del presidente de la república, hartos con tantas mentiras y tantos montajes que se han dicho en los últimos tres años, creo que una disculpa no basta. Lo que importa aquí, ahorita, en este país, es que dejen de hacer lo que hacen desde siempre. Mentir.